Miren, a propósito de este tema y a propósito de celebrarse el día de ayer lunes, ayer, estábamos a tres, el Día del Abogado, Día Nacional del Abogado, a propósito de que un día tres de febrero se puso en ejecución la Ley 91, que es la ley que crea el Colegio de Abogados de la República. Una ley que de alguna manera, desde el primer momento en que fue planteada y fue puesta en vigencia, se habló de que era inconstitucional. La Ley 91 que crea el Colegio de Abogados es inconstitucional porque obliga a los abogados a afiliarse a una entidad. No es que sea malo, lo que pasa es que la Constitución de la República plantea la libertad sindical, la libertad de reunión, la libertad de unión. Usted es libre para sumarse o no a un gremio. Vuelvo y les repito, no es que sea malo el hecho de que nos sumemos al Colegio de Abogados, pero debía de haber algún mecanismo que fue una de las cosas que dijo el Tribunal Constitucional. debía de haber un mecanismo para que el asunto de esa violación sea superada. Asimismo, la ley que crea el Colegio de Notarios tiene el mismo San Benito. Ahora bien, mi tema no va por ahí. Mi tema va por el hecho de que hay un principio fundamental del derecho entre nosotros que se llama principio de legalidad. El principio de legalidad es un eje transversal de todo el derecho, de toda la vida pública de una nación. ¿Y qué significa ese derecho? ¿Qué significa eso? Ese principio de legalidad, el hecho de que cada individuo, sobre todo cada funcionario, cada empleado administrativo, todo el mundo tiene que verificar si lo que está haciendo o lo que va a hacer descansa en una norma, descansa en una ley, está sometida al escrutinio del derecho. Entonces, el Colegio de Abogados debió de celebrar elecciones el día 3 de diciembre para que el día 7 las nuevas autoridades que surgieran de esas elecciones tomaran posesión de las funciones de secretario general, presidente del colegio, secretario general y sus diversas funciones, vocales, encargados de prensa, los encargados de deporte, secretarios generales, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Hubo un candidato que sometió un recurso de amparo y hubo una decisión de un tribunal que hizo que las elecciones no se produjeran. Es decir, las autoridades que están en el colegio de abogados comenzando por su presidente, el señor Zurún, son ilegítimas. Y aquí, Ridal Misrodríguez, es un secretario general ilegítimo. Ilegítimo porque no hay una base legal para que él se mantenga en esa posición. Entiendo que quizás sea muy probable que se mantenga ahí por un acto, digamos, de responsabilidad, pero nadie lo obliga, ni él no debiera ya estar ahí. Pero probablemente por un acto de responsabilidad en el sentido de que, bueno, ¿a quién le voy a dejar esto? Que vamos a dejar que el colegio... Yo pienso que lo más prudente sería que él abandonara, él, Zurún y todo el mundo, no me refiero a Ridalmi porque no es un problema contra Ridalmi, es un problema legal, es un problema que se ha producido producto de la demanda y de que no he vuelto a oír más nada con relación a eso y eso fue en diciembre. Estamos en febrero ya. No sé si hubo un recurso, si no hubo un recurso. Y aún hubiese un recurso, el hecho de que no se celebraron elecciones indica que los que están ahí son ilegítimos, pues son contrario a la ley. No tienen una base legal para que los sustente, para mantenerse en esas funciones. Yo en los zapatos de Ridalmi, independientemente de su responsabilidad como dirigente, yo hubiese abandonado el colegio y lo cerramos. No se puede hacer otra cosa. Y se entrega la llave a, qué sé yo, a un juez, se hace con un acto de algo así, o lo que fuese. Porque en definitiva, el problema está en lo siguiente. No puede ser posible que el profesional o los profesionales que manejamos el derecho, que trabajamos el derecho, que trabajamos la legalidad, andemos cometiendo, digamos, actos ilegítimos contra la ley. Yo pienso que independientemente de que el sistema quizá no funcione a lo rápido que debiera de ser, pero esto pudo haber sido declarado de urgencia, precisamente por esto que estoy diciendo, no ha sido así y todavía sigue la situación, porque hasta donde yo sé, no he escuchado en ningún periódico, en ningún medio, de que eso lo hayan resuelto. Que se haya dado una decisión, que se haya, y no hubo elecciones. Las elecciones no se dieron. Mientras tanto, él se mantiene ahí como presidente. Sí, yo digo como un acto de responsabilidad, porque quizá no sabe qué va a hacer con eso, a quién se la va a hacer con eso. Y dejar el gremio, entonces, sería en el aire. Surún ha llevado eso hasta ahí. Hasta ahí ha llevado Surún eso. Por un asunto de ambición, por un asunto de... Sinceramente. El problema está en lo siguiente. Los gremios en este país, desde que se le cuela la política, se jodieron. El gremio que se le coló la política, se fue pa'l carajo. Surún no era... Surún era PRDísta, o PRMEísta. PRDísta. PRDísta. Y en una época en que el PRD... Porque ahora no, ahora el PRD y el PLD son aliados. Uno puede decir, bueno, lo apoyaron por eso, pero no. En una época en que no eran aliados, Surún se fue precisamente porque quería ser presidente del colegio de abogados. Un colegio que ha sido esquilmado de arriba a abajo. Esquilmado. Ha sido víctima del latrocinio, el colegio de abogados. Da pena ver una institución desde el 91. ¿Cuántos años van, Yerlán? Del 91 para acá. ¿Cuántos años van? ¿Ustedes tienen una calculadora ahí? 29. ¿Cuál? Del 91. Del 91 para acá. 29 años. 29 años. Casi 30 años tiene el colegio de abogados defundado. Y el colegio de abogados no puede exhibir nada absolutamente. Ni siquiera locales tiene en los lugares. Tampoco en la capital, porque tenían un local en la ciudad colonial y creo que lo vendieron. No, y el último rentado lo echaron a pleito y partieron muchísimas sillas. Exactamente. Pero oigan esto, fue precisamente de ese caso que surge el amparo y la paralización de las elecciones y esta situación que estamos viendo. El colegio de abogados está en un limbo legal. Pero no solamente eso. Miren, el colegio de abogados tuvo un presidente que se robó una rotativa. ¿Tú sabes lo que es una rotativa? Una máquina de hacer periódicos. Hacer periódicos, revistas. Eso es una máquina, una mole de hierro que no cabe en este salón, de esta pared que me queda a la espalda a la que tengo ahí al frente. No cabe de una cosa tan grande, porque tiene que pasar por varios procesos. El OPSE indica que tiene que pasar por varios procesos y al final tirar el producto completo. Y por eso es que tiene tantas secciones, las rotativas. Por eso se los robaron. Dios. Los regaló una editorial española, les regaló al colegio de abogados de la república para que el colegio de abogados creara su propia editorial. Para que nosotros los abogados, si teníamos una idea, si escribíamos un libro, lo pudiéramos publicar a bajo costo y le llegara a bajo costo al país, al pueblo, a la gente, al abogado. Y eso se los robaron. Y eso se los robaron. Algo pesado, grande. Eso te indica que ciertamente han tenido un manejo terrible. Y vamos a decir, choca un poco porque estamos hablando de gente que trabaja el derecho, que trabaja las leyes y que ese sea el comportamiento contrario a lo que es la profesión, vamos a decir, de alguna forma, que tiene que ver con el orden, con la ley, con el ordenamiento. Y que este sea el accionar de unos cuantos, por supuesto, no todos, de quienes han buscado dirigir el gremio, deja mucho que desear. Mira, y da gusto tú visitar el colegio de abogados de otros lugares. Yo estuve en el de Costa Rica y eso a mí me impresionó. Porque ellos tienen restaurantes, tienen comedores, tienen alojamiento, tienen cancha, tienen de todo. Como debe de ser. Los abogados salen de sus oficinas, van y comen o echan un partido de fútbol mientras esperan algo y van y se bañan, se cambian su ropa. Ahí mismo en el colegio de abogados. El colegio de abogados es la casa del abogado en Costa Rica. Increíble. Yo no sé qué pasa porque, por ejemplo, no he visitado en otro, pero el único que he visitado así, colegio de abogados como tal, fue el de Costa Rica y veo que es una maravilla. Y me imagino, me imagino que en otros lugares ocurre más o menos igual. Muy bien. El de nosotros, lamentablemente, todos los bienes que le han sido donados lo han vendido. Han hecho, han hecho, sí, han hecho. ¿Y los ingresos del colegio? Bueno, los ingresos del colegio vienen producto de los impuestos para los actos notariales y eso se pagan 3 y 4 millones mensuales. Solamente por eso. Además, tiene un presupuesto del Estado. ¿Pero qué se hace con todo ese dinero? Habría que preguntarle a Surunchi, querida. Y a nivel aquí, si se mueve tanto dinero, y a los pueblos, a las dependencias, ¿qué le llega? Le mandan un presupuesto, pero un presupuestico que le sirve apenas para pagar, ni siquiera para pagar local. El de aquí está alojado en un espacio que le cedió la Suprema Corte de Justicia. Pagan una secretaria, pagan una secretaria, no pagan local porque, bueno, ¿verdad? No tienen el presupuesto. Además, aquí nadie se interesa. El colegio de abogados es una entelequia. Aquí nadie se preocupa por pagar una cubota, había una cubota mensual. Nadie se preocupa por eso porque a nadie, como uno ha visto la forma como lo han manejado. El colegio de abogados solamente sirvió con Fernando Hernández Díaz y su grupo en las primeras directivas que tuvo el colegio. Eso sí, Fernando Hernández hizo del colegio lo que debió de ser el colegio en ese momento. Fernando Hernández comenzó a construir una casa club que nunca se ha terminado, que nunca se ha puesto en funcionamiento. Aquí le dieron un solar en el área verde de una organización. Cometieron el error de aceptar el área verde que le dio, no recuerdo quién estaba de síndico en ese momento. Y el colegio de abogados y yo creo que vendieron eso. No hicieron nunca nada. Ahí está. Nunca han hecho nada. En cambio, los ingenieros tienen su club, los médicos tienen su club, los maestros tienen su club. Yo creo que hasta los maestros constructores y albañiles y carpinteros tienen un sitio donde ir a hacer una actividad social. Nosotros, abogados, no tenemos. Y eso es señal de que es un entelequia. Yo pienso que debiéramos de abandonar, dejar el colegio de abogados y dedicarnos a olvidarnos de eso, porque eso no funciona. Eso nada más sirve como trampolín para que gente como Zurún asuma de ahí una posición de diputado, de senador o un ministerio, que eso es lo que buscan los que están ahí, porque le ofrecen en bandeja de plata el colegio de abogados a los partidos políticos. Ahí, ahí, ahí.